¡Cantar! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡A los golpes! ¡A los golpes señores! ¡A los golpes! ¡Yo también! ¡Si cayó gente! ¡Si cayó gente! Dos tirados ¡Ah! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Listo! ¡Arriba! 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 ¡A abajo! ¡A abajo! ¡Con ataque de racismo! ¡Ah! ¡Me tumbaron! ¡Me tumbaron! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ahorita voy por ti! ¡Esperate! ¡Voy! 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 ¡Listo! ¡No alcanza a brincar! ¿Estamos completos? ¡Si! ¡Si! ¡Excelente! ¡Ché uno! ¡El gas estaba aproximando! ¡A los flasquitas! ¡Ay también! ¡Ahora! 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 ¡Ya me la tope! ¡Ya me la tope! ¡Abajo! ¡Auntas! 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 ¿Trabajó o qué? ¡Auntas! ¡Auntas! Pues que esperaba el vato que se iba a pelar bien fácil! ¡No hombre! ¡Excelente! ¿A quién le hacen falta allá? ¡Al SWA! ¡Eso! ¡Deme su dinero chavos! ¡Deme! ¡Erico! 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 Sigue ahí te lo muevo por... ¿Lo vas a agarrar SWA o lo agarró? ¿Donde? ¿Donde? Es que SWA no tiene placas... Ven para casa... ¡Ah! Sí, ven SWA! ¡Ven SWA! ¡El SWA no tenía plaquillas! ¿Vamos a ir para las armas? ¿Y tú no? ¿Hablaban? Jajaja ¡Uni usted! ¡No le entiendan mi parta! ¡La segura reubicada! Pero vengase aquí con papel Están bulliadas A veces la dañan ¿Qué fue? ¿Qué fue? La regresaron. Vamos por nuestras armas Para el fantasma Vamos a pescarlos, vamos a pescarlos en el aire Vamos al techo entonces Sí, sí, vamos a pescarlos Ok, voy para allá Vienen por la revancha Vienen por la revancha Los pinches putos Nada más con la presión No salgan, no salgan Para que caigan y no esperen que estemos ahí Quédense adentro Estoy cerrando todas las puertas Para que se escuche si entran Voy a esconder Ahí vienen, ahí vienen No respiren No veo nada bien No van a caer aquí Tipi, 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 tipi Vamos por la izquierda Para, bueno, pues escuchar Objetivo paquete de allí Nos agarramos derecha Yo digo que izquierda para llegar por nuestro fantasma Ok, vamos Vamos, vamos A la madre, hasta allá las llegan Recibido y en bendigas Pues que susto, te las sacamos No traigo balas Vamos, vamos Ya se los andan echando Vamos, vamos Mira, ya me dieron las estrellas Abajo hay balas Abajo hay balas Me faltan balistas Por dos Abajo hay balas Ah, una Bazoca Si, las armas no va a ser Ah, a 41 metros Chín, se andan reviviendo gente aquí atrás Hay que matarlos 38 metros Ah, que la vista entonces Me la marca derecho Si Puede ser 19 metros Ya corrió Corrió el perro Era gulag Ya era gulag de seguridad ¿Vamos por las armas? Si, yo si voy a llegar Oscuro No No, que pendejo Gas acercándose Reubicando zona segura No, me la puta madre Me equivoqué de arma Mira, otra vez La misma Ahí está bien Ericko Vamos para arriba Si, vamos para arriba Aquí hay un vato No, bueno ¿Qué pasó? No, es que había un vato que no lo vi Tampoco él me vio No sé por qué no me mató Y luego cuando reaccionó Yo reaccioné y lo maté Y todos fuimos felices El sol no quería una amistad Viste, viste el video que mandó el Juan Suá El pato Que lo mató y le dijo Nomás quería ser tu amigo, güey Che mamá Si Vamos a follar Cubran ventanillas Cubran ventanillas Echenle un ojo A ver si no ven a alguien Y márquenla Correcto Ahí viene el gol Yo aquí estoy cuidando el laboratorio Estoy cuidando el laboratorio Aunque no creo que venga nadie Está cayendo alguien Está cayendo alguien aquí con nosotros A la... Ahí abajo Ahí abajo ¿Dónde está Erick? ¿Dónde está Erick? Estamos en la zona segura Yo estoy en el techo Y no cae a nadie No me lo marca el radar tampoco Me marca alguien aquí abajo, eh Ah bueno, ya se movió Mismo también Va para atrás Estoy cuidando el laboratorio Y la parte de atrás del edificio Ese que estaba en cabrón ¿Qué onda Luis? ¿Qué estás viendo? Atentos al tirador Ah, se me acabaron las pinches balas Wey Ahí te lo marqué Ahí se metió el bato Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Espero que salga Atentos al tirador A la esquina A la esquina ¿Verdad? Otro por abajo Ahí viene aquí por la esquina Ahí viene, aquí por el ocho ¡No! Ah bueno Lo ganaron Abatido A vos Abatido Abos Eliminado Casa aproximándose, marcando nueva zona segura Batido uno Eliminado Punto marcado Eliminado Nos quedan dos Hay que salir nosotros Por donde no los ven No No, si hay que salir nosotros Ah, espérate, no hay pedo No hay pedo Van a estar la casita mía De allá de La que nos cae medio gorda Hay que irnos coordinados Para que no perder la ventana Vamos a tratar de ir Como que por un poquito más a la derecha O sea, son dos personas y nosotros, eh Nada más Ah, no, no, no Sabes que, sabes que están abajo, va Van a estar allá Marcando punto No me los marcan Sabes que, vámonos por el túnel Vámonos por el túnel Ok Traen ghost, así que aguas, eh Sí, también me suena que traen ghost Ah, no, ya me los marca 44 metros por laboratorios Por laboratorios, vienen por laboratorios Ok, ok, ok 39 metros Acá, acá, de este lado Ok Punto marcado 39 metros Están juntos, están juntos Están juntos Voy contigo, Chua Ah, tienen que salir, tienen que salir Tienen que salir, chavos Acá van a salir por una ventana, los vatos No, están abajo, están en el piso de abajo Sí Que salgan, que salgan, que salgan Uno abajo Ah, acá está, acá está, acá está conmigo Me tomó, me tomó, me tomó Déjalo, ahorita que no lo vamos a hacer saliendo Ah, ya se va a morir Reubicando zona segura Victoria, muy buen grabar ¿Qué era lo? Sí Se iba a morir solo No, aquí solo, te lo matáramos Asco Como dijo Pelé, yo lo haría Salda ahí Eric, esa es nuestra familia Pan comido ¿Dónde estoy? Y le dirás ¿Qué me ves? Y no sabe ni dónde anda también La mara Un trabajo duro Ay, ya, ya arruiné la grabada de la partida Va a ser lo bueno Madre Madre Qué chavo Nada, me la has dado Nada Lo bueno es que no la voy a subir Yo también Nada, sí Adiós 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 Adiós